bueno mi gente empezamos un vídeo nuevo aquí en casa vamos a estar pescando en el río tenemos que la protagonista del vídeo y mirando cosas ahí tenemos las gallinitas tú vas a ser la protagonista del vídeo no esperes que papi le estoy haciendo unos arreglos a un pollito ahí que tenemos y empezamos a bajar esto es pesca a s en mi gente aquí en la mini finquita o el mini conuco como le dicen los dominicanos tenemos ahí plata no tenemos llame tenemos muchas cosas y guineo y austria de todo ya saben mi gente seguimos con el vídeo pesca a s vamos ya como los tiempos de antes bajo el alambre de púa oye aprendiste el de campo tiene sus ventajas este o tú así mismo así antes vente arriba mejor como en los tiempos de antes pero sube no va a ver lo tiré para allá eso no podía ayudar dame un break vamos a ser ingenuosos para qué pasa el trabajo creo que ya no tienes que aguantarlo mire grabe esa técnica mire muy de fácil es esto no se ve para ti para abajo nosotros hacíamos esto con los muchachos nosotros hacíamos muchas maldades sabes no éramos fácil pero la pasábamos muy bien cuidao que se me encajó ahí el pantalón no dije nada mal suéltalo que todavía tiene trabajo que hacer caramba y la otra iba a pasar no le pasamos ya que todo es lo importante ella pasa como si nada eso es como si fuera un masaje para ella se va se va y la otra detrás bueno mi gente seguimos con el video pesca a ese gente empezó la travesía fui detrás de papi mi gente no nos estamos llevando nada porque no necesitamos ay 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 igual de ahí detrás en el agua mi gente lo que pasa es que ella odia el agua cuando es de la manguera pero cuando es del rio se mete con una loca papi casi te das con la roca هي casi te das con la roca allí te rasca todo hoy tienes cómo tienen las pelo perdi ahora las minas tías en la cubra la ruizni dice aquí cu Dos dos grupos ha tropas bueno mi gente voy a parar el de grabar y seguimos ahora bueno mi gente aquí estamos en medio de un brem brem ahí está Wandel papi está comiéndose un snack y les vamos a enseñar los pececitos que están aquí que para eso puse el trípode para que los puedan venir a las vecinas y los pueda saltar vamos a enseñar los peces la hora de grabar 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 el perro está ayudando y a la verdad que los animales son fieles pere subamos muy bien pere subamos y sube con él ese es el que le da comida a ustedes compra comida y le da cariño y juega contigo qué pasó en la cadena caben me quiero un poquito esta vida no tanto amor que no me gusta tanto amor venga qué pasó que ya viene rápido mira qué bomba mira mira bueno vamos a ir vamos a ir subiendo por lo bueno falta mucho ser jíbaro es un honor pero las puertas están para todo lo que pasaba la gente de antes para buscar su sostento iban a los ríos pescaban ponían el fogón lo prendió no viví eso verdad pero contaba mi abuelo eso y mi mamá que iban a los ríos todo el mundo a pescar para tener la comida a la cena y hoy día la gente vive tan cómodo y se quejan nunca se queje porque dios ha sido muy bueno con puerto rico muy bueno tú le hablas a la gente del señor y la gente no quieren saber de dios en su mayor no todo el mundo ahora porque uno no puede generalizar pero su mayoría tú le hablas del señor coqui no les interesa es más les molesta que tú les hables de la palabra lo sabía mirar de su rostro les molesta pero la palabra es clara el que niegue a jesucristo aquí cuando llegue delante del padre en ese juicio ese es el único abogado y el señor le diga dónde está tu abogado el mío allá abajo era la ribera por ejemplo y tú le puedes decir y el mío es jesucristo qué bonito suena es hola pero nada vamos para arriba cuando tú te vas a tener que convertirlo porque tú te has portado muy mal vamos ya bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse denle like y si quieren venir comenten en los comentarios quiero ir a pescar en el en el río pesca a ese y nosotros planificaremos con ustedes para que nos puedan llamar y que puedan venir un día caer y estar con nosotros suscríbanse denle like y esto es pesca a ese antes de terminar me hizo la protagonista cuando el verca este guante y ya se puede bueno mientras está aquí y esto es pesca a ese